Muy bien, señores, comienza la guerra entre el bien y el mal. Prevenidos, señores espectadores, están, ahí están los niños pequeños corriendo a derrotar al perro maldito. O eso intentan. Pero bueno, aquí están ya la batucada, fuente nueva, ACDR, fuente nueva de los galguitos que fue presentada la semana pasada en el puerto Espíndola y que también participan aquí precisamente en estas fiestas y que sobre todo están intentando vencer al mal. Ahí le estamos viendo a la red niña. Y señores, esto ha comenzado. Y ahí está el protagonista de hoy en la noche. Es una cara en forma de gato como se veía. Es una cara en forma de gato. Y que es muy peculiar porque lleva extintida una capa roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!